Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus payas, el querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus payas, el querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuches en el sanz, mi gran amor a Mane Hunt Magis esfer, el que quer ver, ya hay en el que hay tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, todo lo que quiero de tus payas, el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus payas, el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso mi amor Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, todo lo que quiero de tus payas, el querido Contigo, 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 todo lo que quiero de tus payas, el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 todo lo que quiero de tus payas, el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 contigo Contigo, contigo, todo lo que quiero de tu espalda es un peligro Qué rico, qué rico, favorito Contigo, contigo, contigo